Esta canción está dedicada para los que sí que están un poquito más lejos de ayer. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me enamoré, me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que ya? ¿Cómo decirle que ya? Le he dicho que no, le he dicho que no, soy honesto conmigo. Ay, ahora quiero que a ti te unida, si tú quieres seremos amigos. No te amé, ya no te amé. No te amé, ni me amé, ni me amé, ni me amé. No te amé, ni me amé. No te amé, ni me amé. No te amé, ni me amé. Y a pesar que lloré como nunca, no te amé, ni me amé. Luego me diste, y en él me quedaba, no me dijiste, y sin más nada, porque no sé, me quedo así, así. Te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablarte y nunca, y hoy que he vuelto ya de eso no hay nada. Yo ya no puedo, no debo quererte, yo ya no te amo. Yo ya no puedo, no debo quererte, yo ya no puedo, no debo quererte, yo ya no hay nada. Yo ya no puedo, no debo quererte, yo ya no hay nada. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo ya no puedo, no debo quererte, yo ya no te amo. Ni me amas más años, ya no, ya no. Yo ya no puedo, no debo quererte, yo ya no hay nada. Yo ya no puedo, no debo quererte, yo ya no hay nada. Yo ya no puedo, no debo quererte, yo ya no puedo, no debo quererte, yo ya no hay nada. Yo ya no puedo, no debo quererte, yo ya no puedo, no debo quererte, yo ya no hay nada. Yo ya no puedo, no debo quererte, yo ya no hay nada. Que linda Cada momento de linda Yo siempre pienso Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Poderle ver Querido Hazlo por quien más quiera Yo quiero Pero en que duele un dolor Que no me vacas Yo no me vacas Yo no me vacas Yo no me vacas Yo no me vacas Y yo no me vacas en la guerra nada dé nada dé como quieras suerte inventé más compasión de mi vida dirá mi soledad Que a mi yo le pago, que no me sientas nadie Querida 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 Dios amó. Adiós amor, adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Dios sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad, de eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Comencé a vivir la vida con dolor, no te miento, fui feliz. Aunque con muy poco amor, y muy tarde, que no te debería atrapar. Porque ahora pienso en ti, mucho más que ayer, pero mucho más. ¡Gracias! 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 por haberme traído nuevamente sé que tú no puedes ni aunque intentes olvidarme siempre una y otra vez una y otra vez tú siempre lo verás aunque ya no sientas más amor por mí solo reto violando tengo nada que hacer y eso es lo que quiero pero me extraño no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor no cabe duda es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor no cabe duda que es verdad que la costumbre que la costumbre es más fuerte que la costumbre no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor no cabe duda que la costumbre un día que andaba en el campo de Chile en su vida me encontré con el eterno y me dijo que el que no canta y baile se va a ir al infierno pero nosotros estamos exentos de eso porque esta noche nos la estamos pasando muy bien ¿cierto no viña? como yo se ve el profundo me dijo también como yo se ve el profundo suelo ver la realidad dio unas vueltas y vueltas y vueltas a este mundo y muy triste a la humanidad sufre pide y llora porque está perdida no sabe de donde viene quiere y a donde va marmoleco valga sililla le dijeron al buen dios vamos a hacerte un mariachi y del cual saldrán más de dos saldrán más saldrán más Yo no quiero verles tristes, yo quiero verles alegres No quiero verles sufriendo contentos, yo quiero verles Yo no quiero que me pidan porque todo es el amor Quiero que canten y bailen porque así estoy a su lado Veniendo es nuevo, digamos sí Yo quiero que canten y bailen todo aquel que cree en mí La música viene del cielo, la canción viene del hombre Y la alegría nace del pueblo Mi mariachi tiene por nombre Y la alegría nace del pueblo Y la alegría nace del pueblo La música es tan divina que a la gente crea sana Y la gente cuando está sana canta y baila más cuando ama Todo lo que hay en la vida es por causa y por efecto Ni en su naturaleza no tiene ningún defecto Igual es en cada hombre y cada ser en este mundo Nunca sufra, nunca llore Que la vida es un segundo Miren México Muchachos, miren el Chile Yo vendo los ojos negros Que me los quieren comprar Los mentos por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo los ojos negros Que me los quieren comprar Los mentos por hechiceros Porque me han pagado mal Que me los quieren comprar Y toda la noche la paso Suspirando por tu amor ¡Adiós! 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 Suspirando por tu amor Chile es encantador Chile es encantador Y todo es un artista Su mariachi y su polvo Cantando y bailando siempre Hablando más No hagan la guerra Porque cantando y bailando Yo crucé a tirar la tierra Pelear no es bueno Amar, sí La música une a los pueblos Y los pueblos se unen aquí No todo tiene la suerte De nacer y de vivir Todo al que te canta y baile Al infierno no haré ¡Adiós! 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 Con solo verte Una vez más Yo me conformaría Con solo verte Una vez más Yo te daría mi vida Es tanto El tiempo que vivo sin ti Que ya no puedo más Yo sé Que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras tú Mis besos llevarás Y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Tan solo una vez más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda vara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir contigo A soñarte quieto Y a besar dormido Yo ahora me conformo Ahora me conformo Con volverte a ver Soy un abrazo Que te daría Y a besar dormido Y a besar dormido Y a besar dormida Que te daría Y a besar dormido Es como me总 Y a besar dormido Y a besar en el Y a besar dormido He podido olvidar tus besos, ni tu linda cara, ni tus caricias, que me acostumbraron a vivir contigo, a soñar de pie dentro, y a besar dormido, yo ahora me conformo, ahora me conformo. Convolvente a ver. No encuentro nada, nada, nada de asunción, no sé cómo encontrarla, me trato de olvidarte, y yo quiero olvidarte, y yo no sé cómo te olvido. Que te olvide si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente. No encuentro nada, nada, nada de asunción, no sé cómo encontrarla, me trato de olvidarte, y yo quiero olvidarte, y yo no sé cómo te olvido. Siempre en mi mente. Cómo te olvido. Siempre en mi mente, vida mía. Siempre en mi mente, vida mía. Siempre en mi mente. Cómo te olvido. Cómo te olvido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que quieras tú volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que no a volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más Dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba ver Si habíamos terminado Que nunca volverás Se me olvidó otra vez Que solo yo Te quise No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy bonito Eso no me queda No es suficiente Quiero otro tantito Que no vale la pena Yo casi no te veo La intención es buena Nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena, corazón, que es amor de un rato Si siempre yo te veo, corazón, muy debes, me encuentro Que no vale la pena, dame cuenta de eso Que lo que tú me has dado, es una miseria Su rico confeso para un enamorado No vale la pena, dame cuenta de eso Podría volver Pero no vuelvo por orgullo, simplemente Si te juré nunca volver, debes ser Que cumpliré y mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes exponditarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí, yo sí Que aún ya te digas que yo soy y que me caigo Y como en todo lo que hay vida existe muerte Pues yo no quiero ser la muerte para ti No vale la pena, dame cuenta de eso Pudrán pensar, que me dolió, que me dejadas Que no es cierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante, que te juré Y como tú comprenderás todo ese tiempo 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 Que regrese Yo ya creé que nunca volveré A Santiago volveré A lindar el norte A mí ya volveré Pero a ti nunca volveré Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Al fin ya sé que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero Más problemas con tu amor Que tú te vas a ir con él Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a perdir Que si vuelves otra vez No, no respondo ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que no quise Más problemas con tu amor Yo sé de un tonto que te quiere Y que... ¡Ahora! 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 Y sé bien que los dos entienden Y que los dos entienden Tú crees que yo no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Subidúa 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 Hace tiempo que no sé Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitará Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu cochino amor Y ese tonto que te quiere Y que se da por... ¡Ahora! 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 No sabes que va a sufrir Sobre a mí Sobre a ti Sobre a ti ¡Ahora! Yo sé bien Que ya te vas Pues dile a ese A ese que hoy te haga Que para amarte Que para eso Que para eso A él le falta Oh Lo que yo Tengo mal Tú te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes Engañarme Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes Engañarme Engañarme ¡Ahora! 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 Ahora que te fuiste, pensé que vas tan triste Y cuál fue mi sorpresa, que ya no te extrañé Y me quedé pensando, qué me estará pasando Que ahora me parece, que todo lo soñé Ya ves jamás te quise, como siempre te dije Yo te necesitaba, quizás por soledad Pero te fuiste tantas, tantas, tantas veces Pagando estas congresas Tu infidelidad Yo ahora estoy tranquilo Yo ya no vuelvo con ti, no Quiero ser como era antes, ya no quiero ser tu amante Ya no Que tengas buena suerte, si un día vuelvo a verte No quiero que me hables, te pido ese favor Jamás nos conocimos, jamás fuimos amigos Todo fue un loco sueño, de cual despierto Ya ves jamás te quise, como siempre te dije Yo te necesitaba, quizás por soledad Pero te fuiste tantas, tantas, tantas veces Que pagando estas congresas Tu infidelidad Yo ahora estoy tranquilo Yo ya no vuelvo contigo Quiero ser como era antes, ya no quiero ser tu amante Ya no Ya no Tu amor estoy tranquilo Yo ya no vuelvo contigo Quiero ser como era antes, ya no quiero ser tu amante Te amo Te amo Te amo Te amo Canto de tristeza Porque lo nuestro Porque lo nuestro Te envió Te envió Te envió Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Te quedo solo sin ti Te deseas muy feliz Te deseas muy feliz Te deseas mi amor Y nunca Dios Y nunca sufras Te amo Te amo Porque escuchas la canción que fui para ti Mi amor Mi amor Contestas mi canción Te envió a vivir Desde el amor Que nunca llores Que nunca sufras Así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás Quiero superar Tú eres la fuerza Me desesperada Y cariño Yo tuve la culpa De todo el amor Que no lo sufren Yo no voy a vivir atrás Me desespero Yo tuve la culpa Que no lo sufren Que nunca sufren Yo tuve la culpa ¡Gracias por ver el video! 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 No tengo ni idea, ni nada quieras, hay lo único que tengo en tu voz a la mar, y si así tú me quieres, pero si no puedes, yo no te quiero, yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz, y sé que al decirte que soy pobre, no lo vuelves a sofrir, que más yo quisiera tener todo y ponerlo, pero yo nací pobre, y es por eso que no me puedes querer. No tengo ni idea, ni nada quieras, ni nada quieras, lo único que tengo en tu voz a la mar, y si así tú me quieres, me puedo querer, pero si no puedes, a mi niña después. Buenas noches, y gracias por invitarme a la demás, a mi niña del mar. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo si te quise, y hoy me tengo que ir. Muy feliz, muy feliz, muy contigo, me conforme con nada, y hoy te quedas sin mí. Y a pesar de que nunca, me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué motivo, cosa del corazón. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo si te quise, y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido, cuando yo te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible, y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre. Yo me hubiera quedado para siempre. Yo me hubiera quedado llorando, perdona si me hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Yo me hubiera quedado, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Yo me hubiera quedado, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Yo me hubiera quedado, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Yo me hubiera quedado, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Yo me hubiera quedado, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Yo me hubiera quedado, pero es que no está en mis manos. Yo me hubiera quedado, pero es que no está en mis manos. Yo me hubiera quedado, pero es que no está en mis manos. Yo me hubiera quedado, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Tienes que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablarte, no verte, y de quién vuelto Ya de eso no hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me enamoré De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella Y contigo Ay, ala, quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te ames Ya no te ames Aún imposible Ya no te ames Ni me hablas más daño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh y 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